¿Qué es lo que más extrañas del jardín, hijo? Lo único que extraño es estar con las señoritas y... En mi jardín hay hadas. No salieron de cuentos. Son verdaderas. Todas ellas son jardineras. La niña me gusta mucho y amo a las señoritas. Y también a las señoritas. ¡Feliz día, profesoras! ¡Feliz día, profesoras! Les vamos a decir cuánto nos hicieron divertidos del jardín. Gracias por hacernos divertir mucho y aportar mi video, Sofía. Y yo digo que con el jardín infantil hay así la clase. ¿Te gusta el jardín? ¡Hola! 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 ¡Feliz día para todas las señoritas! Mostramos el dibujito que hiciste a la señorita Caro, pero en representación de todas. ¿Sí? ¿Y qué te gusta del jardín? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te gusta, Lu? ¿Qué te gusta? ¡Pita! ¡Pita! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pita, pita! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Chao, deciles! ¡Chao! 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 ¡Gracias!